¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Les cuento que en estos momentos son las 12 de la noche y paso por aquí a contarles algo para que no cometan el mismo error que yo. Sí, aquí estoy yo nuevamente con un problemilla en mi carro. Ya tengo demasiadas historias, ustedes saben, del pasado les conté que se inundó hasta las sillas después que se lo llevó la grúa porque lo dejé mal parqueado y ahora escuchen lo que viene. Pues ustedes saben que el día de ayer, o sea, en la madrugada, salimos para Washington. Yo quedé de reunirme con el grupo de Morena Comité New York 1 aquí en Bryant Park en Nueva York y de ahí pues salíamos todos en una van para Washington. La cuestión es que cuando venía en camino pues mi carro estaba bajo de gasolina y dije voy a recargarle gasolina pero fui a un lugar en donde no había nadie y por error pues le coloqué diésel en vez de gasolina. Era consciente de que la manguera era la de diésel pero yo dije no, yo creo que es igual es combustible, no pasa nada, ahí voy yo la pendeja y la embarré con lo que hice así que escasitamente logré llegar aquí a un parqueo en Nueva York anoche, bueno esta madrugada a la una de la mañana, dejé el carro casi que ya que no emprendía y pues voy a intentar sacarlo ahorita a llamar una grúa porque me dijeron que tenía que limpiar todo del diésel y colocarle gasolina, solo quería pasar a compartirles mi historia y a que aprendan de mis errores que estoy segura que nadie más ha cometido este tipo de errores. Así que la lección de vida vamos a ver, vamos a ver porque lo dejamos parqueado desde ayer, la una de la mañana ya estaríamos a punto de completar 24 horas, entonces pues vamos a ver cuánto es y aparte de eso pues también el tema de la grúa y llevarlo al mecánico, así que no sé, no sé qué me espera que estrés como siempre, yo ando haciendo cosas, cosas que están mal, aprendan de mí, no le coloquen diésel a sus carros que están supuestos a funcionar con gasolina. si igenis entusiasmo, eso no le colocaron con gasolina, solo serious ¡Suscríbete al canal!